En Rompiendo Barreras, abrimos una ventana al mundo con testimonios de personas con discapacidad. La sensación que uno tiene en el momento de estar en el juego, no te acordás de que tenés algún problema en la casa, de que andás en una silla de ruedas, se te olvida todo, en ese momento uno es feliz. Otros luchan por un empleo. Déjame decirte que es la parte más dura, es la parte más difícil. A mí me tocó visitar muchas instituciones que te cerraban la puerta. Su discapacidad no es una barrera para cumplir sus anhelos. Seguir luchando con nuestro objetivo principal que es ser el proveedor máximo de las empresas en Nicaragua. Rompiendo Barreras, un espacio audiovisual en pro del desarrollo integral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Es hora de romper barreras. Soy Gabriel Cuadra Holman. Bienvenidos a Rompiendo Barreras. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Gracias por seguir con nosotros en Compant. Ahorita la Margin y yo hicimos un trato, nos vamos a intercambiar los papeles. Yo voy a hacer el presentador, el que pregunte, porque yo también tengo preguntas para ella. A ver, Margin, pregúnteme. Este programa es el primer programa inclusivo en televisión nacional. ¿Qué tipo de dificultades o de retos y de barreras tuviste que romper para hacer este programa, que es un programa diferente a cualquiera que hayas hecho? Me comentabas en algún momento. Guau, Gabriel, realmente es un privilegio que me estás preguntando. Tal vez ustedes deben estar en casa diciendo, pero ¿por qué Gabriel está preguntando la Margin? Cuando les comenté yo al inicio de que también formo parte de este proyecto, tengo el privilegio de ser la productora y la periodista, la que fue a grabar cada historia. Y me siento enredada. También agradezco a los camarógrafos, a Guillermo, a Salvador, a Héctor. Bueno, hay muchos y si los menciono ahorita no termino. Para mí esto realmente es un reto, un trabajo muy bonito, Gabriel Yesenia. Un trabajo en el cual todos le pusimos mucho corazón, amor. Y sí hay muchas barreras con el tema. Por ejemplo, muchos de los muchachos nos comparten en las historias. Son historias, son 12 programas. Cada programa tiene tres historias paralelas que se las vamos a contar, donde incluyen temas de inclusión laboral, temas donde los muchachos cuentan su experiencia como deportistas. Cada uno tiene una historia bonita, una historia que inspira. Y parte de los retos, creo que más bien son ellos los que nos comparten esos retos. Cuando empiecen a hablar sobre algunos desafíos, por ejemplo, cuando van a lugares de trabajo para poder tener ese espacio. Cuando, por ejemplo, andan en la calle, que las vías no están adecuadas para ellos. Son parte de los desafíos que vamos a conocer. Y para mí, el reto, creo que no, más bien, no solamente, no es un reto, no lo puedo decir como un reto en el sentido de, creo que más bien es un privilegio de poder compartir esas historias, de haber conocido a tantas personas maravillosas, de poder, o de que me hayan recibido también en sus hogares, para que, darme esa oportunidad de poder conocerlos. Y creo que, si me preguntas el reto, Gabriel, no sé, en este momento, creo que el tiempo, la circunstancia del país en el cual grabamos nosotros rompiendo barreras, sin embargo, creo que logramos un buen trabajo que le vamos a presentar a cada uno de ustedes hasta sus hogares, los invitamos a que forman parte de Rompiendo Barreras. Hay historias increíbles. Yesenia estuvo con nosotros, don Guillermo Solano. Creo que ustedes también pueden contarnos más sobre esto, sobre el contenido que vamos a ver en Rompiendo Barreras y la importancia que tiene también, no solo para VozTV, sino para todo el país. Exacto. Yo creo que uno de los retos principales, en este caso, de todo el equipo y Margin, que estaba al frente de la producción de Rompiendo Barreras, era que tenía que informarse, tenía que documentarse primero antes de plasmar una idea. Le dijimos, Margin, este es el proyecto que queremos que hagamos realidad. Ahora hay que documentarnos, hay que leer manuales, hay que reunirnos con personas que saben el tema de discapacidad, que manejan muy bien este tema, los términos que vamos a usar, cómo lo vamos a presentar, cuál va a ser el lenguaje. Incluso aprendimos de Voz, Gabriel. Aprendimos muchísimo con Voz en estas grabaciones. Realmente que cada grabación nos inspirabas. Realmente pensábamos que el tiempo iba a ser mucho más largo, pero nos ayudaste a que el tiempo fuese más corto de lo que nosotros estábamos proyectando. Y creo que esa energía, esa buena vibra que nos transmitiste, todos los días, en el momento de grabación, igual las personas que están incluidas dentro de las historias, también aportaron mucho y se dio ese espacio para que lográramos cumplir ese reto. Y sí, fue un reto porque era la primera vez que íbamos a tocar este tema y había que documentarnos. Y todo surgió, yo creo, la idea principal, con la maestría en responsabilidad social corporativa, con enfoque en derechos humanos, cuando yo presenté este proyecto final, realmente mi proyecto de titulación incluía también proyectos que tendrían que ver también con la parte de derecho humano. Y qué mejor que comenzar con el tema de la inclusión. Creo que es un reto. Son historias que van a cambiar vidas de muchas personas nicaragüenses. Gabriel, ya para finalizar, porque ya estamos con el tiempo, vos recibiste, vos vas a finalizar este bloque. Yo solo quiero agradecer a ustedes también por estar pendiente de esta entrevista. Queremos que Gabriel haga la invitación para que usted vea rompiendo barreras y para que ya vengamos solamente después a finalizar este programa. Bueno, la invitación es que nos sintonicen los miércoles a las 9 de la noche con reprise los domingos a las 8 de la noche en Rompiendo Barrera por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ya volvemos.